Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty, hoy les tengo el gran unboxing del Android 19, personaje de Dragon Ball Z de la marca S.H.Figuarts Y entonces acá tenemos al Android 19, personaje que aparece en la saga de Cell, una saga que le tengo mucho cariño porque tiene que ver con viajes en el tiempo Entonces acá tenemos al Android 19 que viene con un montón de accesorios extras, ahí trae cambios de cabezas, cambios de manos, viene con un rostro de Vegeta Y por ahí podemos ver algunas cositas chéveres más, y ahí está la gran figura, ahí lo tenemos, una foto de la figura, por este lado también vemos ahí el gran arte Y sí, está muy chévere, entonces vamos a liberarlo acá de su prisión, y ahí va saliendo la figura, y miren todo eso, miren ahí todos los cambios de manos ¿La figura se ve pequeña o me parece? Bueno, ya la vamos a comparar con otras figuras, con otros personajes de Dragon Ball Z Entonces una vez más vamos a liberarlo acá de su prisión de plástico Entonces acá tenemos al Android 19, miembro de la Patrulla Roja, creado por Dr. Guero, Dr. Guero, Dr. Maquijero, como quiera que le llamen Y para serles sinceros, yo creo que esta figura se ve muy pequeña, no debería ser tan pequeña Ahí la vamos a poner rapidito al lado de Vegeta, y yo creo que deberían estar casi del mismo tamaño, por lo menos del mismo tamaño Yo sé que Dr. Guero, el Android 20, es más alto que el Android 19, por lo menos le debe llevar una cabeza Pero esta figura en verdad se ve pequeña, pero lo bueno es que eso no le ha afectado a las proporciones Yo creo que sí tiene unas buenas proporciones, está gruesito, está ahí rellenito, y la figura se ve muy bien Tiene una bonita pintura, bonitos detalles, se ve exactamente como lo vimos en la serie Creo que con las figuras de Dragon Ball Z, SH Figuarts, Bandai sí hace buen trabajo Si nos dan unos buenos esculpidos que se parecen a los personajes Y SH Figuarts Bandai, ¿por qué no pueden hacer lo mismo con los personajes live action de Marvel? ¿Por qué? Entonces nos vamos a acercar acá, y miren ahí el buen trabajo que han hecho con ese esculpido Miren esos ojos, y miren ahí sus tremendos aretes Miren acá los detalles en el traje, en los pantalones, hay textura, hay relieve Por acá en la espalda también vemos lo mismo Esta parte acá de los hombros también se ve muy bien Acá en las partes en color amarillo también podemos ver ahí algunos detalles Y el personaje ahí tiene ese color, color hueso vamos a decir Es un color blanco pálido Y sí, así es el diseño del personaje, ese es su color Pero como digo, aparte del tamaño, yo creo que la figura se ve muy muy bien Está ahí bien redondito, bien gruesito Creo que definitivamente lo que más me gusta es lo que han hecho ahí con el esculpido del rostro Y las otras caras que vienen con la figura aún tienen mejores expresiones, mejores detalles Y bueno, lo vamos a medir oficialmente Ahí está en sus 5 pulgadas Y un poquito más ahí por la punta que tiene ahí en la cabeza Que vienen a ser ahí sus 13 centímetros Sí, casi 13 centímetros Sí incluimos la punta que tiene ahí Y Vegeta ahí con el cabello Super Saiyanin Está en un poquito más de 6 pulgadas y media Y vienen a ser ahí casi sus 16 centímetros Entonces en mi opinión yo creo que deberían estar casi casi del mismo tamaño Entonces veamos qué tal se mueve acá el gran androide Ahí miren la cabeza, muy bien para los costados Para arriba y para abajo no mucho Pero ahí veo que se mueve esta parte del cuello Que viene a ser parte de su traje Si se mueve ahí un poco, muy bien Ahí la figura sí tiene articulación mariposa También podemos mover acá lo que viene a ser el bíceps La parte superior Obviamente acá es el traje, esas sombreras que tiene La figura también tiene ahí doble articulación en los codos Y por el traje, por esta parte de acá De repente ahí va a impedir un poco el movimiento Ahí las manos pueden girar Pueden pivotear también Acá el torso también puede girar Y ahí puede rotar, puede pivotear ahí muy bien La cintura también la podemos ahí mover un poco No quiero presionar mucho, no quiero forzarla Las piernas, ahí le podemos hacer el split Ahí es lo máximo que da Y para adelante Ahí es lo máximo también que da para las patadas De repente de lado Ahí le queda mejor Si le hemos visto hacer estas patadas Ahí en la serie, en el anime, en el manga Muy bien Y para atrás Yo creo que ahí es también lo máximo que da Tenemos articulación acá en la parte superior del muslo Tenemos acá lo que vendría a ser una doble articulación En las rodillas Pero también por el diseño del traje Va a estar un poco difícil hacer eso Acá la bota, la canilla Puede girar Y el pie también ahí puede girar Puede pivotear Y podemos mover también acá la punta de los dedos Obviamente por el diseño del personaje Por el diseño del traje La figura sufre un poco en articulaciones Entonces la figura nos trae ahí una cara de Vegeta Ahí para hacerlo en esa pose clásica Que ya la vamos a estar haciendo Tenemos ahí un par de manos haciendo tipo Karate Chop Y ahí podemos ver ese detalle en color rojo Esa bolita ahí Que la usan para absorber la energía Tenemos un par de manos extendidas Ahí con el mismo detalle Las pueden ver por este lado Y por último también nos mandan estas manos ahí Para agarrar hombros Para agarrar a los personajes Para cargarlos También tiene ahí el detalle de la bolita roja Ahí también la pueden ver por atrás Nos mandan a esta partecita Obviamente que va ahí en la cabeza Es transparente Podemos ver ahí algunos circuitos Botoncitos Esto viene a ser como su cerebro Nos mandan estas partes de los antebrazos Ahí con daños de batalla Cuando Vegeta le saca ahí las manos Esto se ve muy bien Ya lo quiero posar de esta manera Con estos accesorios Tienen ahí unos bonitos detalles Y lo mejorcito Las cabezas extras Ahí lo tenemos Bien cachetón Mirando de reojo Esto se ve increíble Acá lo tenemos Con una sonrisa ahí Media picarona También se ve muy bien Esta de acá sí es una sonrisa diabólica Ahí se está riendo Cree que ha ganado Cree que ha derrotado a Vegeta O algo así Y por último ahí el mejor rostro En mi opinión Miren esos detalles Está aterrorizado Vegeta le ha roto las manos Ya sabe que lo van a eliminar Esto en verdad se ve increíble Entonces acá primero Le hemos cambiado de cabeza A una pose sencilla Ahí lo tenemos mirando de reojo Mirando para un lado Y en verdad se ve increíble Qué buen trabajo han hecho Con esos rostros Miren esos detalles ahí Esa papada Esos cachetes Se ve muy muy bien Y ahora ahí le hemos cambiado de manos También le hemos cambiado de cabeza una vez más Y también se ve increíble Está a punto de agarrar ahí a uno de los guerreros Z para quitarle su energía Y ahora sí Lo que queríamos ver Le hemos cambiado de manos Ahí para que agarrar a sus oponentes Le hemos cambiado de rostro Está aterrorizado Le hemos quitado ahí su gorrito Le hemos puesto ahí Esa parte de su cabeza Ahí que es transparente Para poder ver ahí su cerebro robótico Y ahí lo deben estar viendo En esa tremenda pose De esa tremenda escena Esa pelea con Vegeta Donde está a punto de arrancarle Las manos Parte de los brazos Una pelea icónica Una escena icónica en verdad Porque ahí es cuando vemos a Vegeta por primera vez Convirtiéndose en Super Saiyajin Y así quedó el androide 19 Después que le arrancaron las manos Le hemos puesto ahí sus manos con daños de batalla Se pueden ver ahí esas partes Que supuestamente son de metal Obviamente no lo son Pero tienen ahí también unos bonitos detalles Y sí, está muy chévere esta figura Lamentablemente pienso que está un poco pequeña Solo un poquito De repente media pulgada muy pequeña Pero aparte de eso está increíble Buenos accesorios Buenos detalles en el cuerpo Buenas proporciones Y por supuesto unos buenos esculpidos de rostro Entonces acá tenemos al androide 19 Personaje de Dragon Ball Z De la marca S.H. Figuarts Y lo tenemos al lado de otros personajes De otras franquicias Otros universos Otras marcas Y ahora acá lo tenemos al lado de otras figuras De la marca S.H. Figuarts Personajes de Dragon Ball Z Personajes que también aparecen en la saga de Cell Entonces acá tenemos al androide 19 Y en general la figura me ha gustado mucho Creo que es una lástima lo del tamaño De repente me estoy equivocando yo Pero siento que debería ser un poquito más grande Aparte de eso es una belleza la figura Definitivamente la recomiendo Nos mandan un montón de accesorios La figura está bien detallada Buenas proporciones Y como digo lo mejor para mí Son esos esculpidos de rostro Esas expresiones Ese buen trabajo que han hecho con la pintura en los rostros Esos ojos están bien expresivos Y también los detalles de la nariz y la boca Obviamente si estás coleccionando Seleccionando las S.H. Figuarts de Dragon Ball Z Si eres fan de Dragon Ball Z Si eres fan de la saga de Cell Por supuesto que te recomiendo esta figura al 100% Entonces bueno no se olviden de suscribirse De comentar, de darle like Acuérdense estos son los juguetes de Marty Yo soy Diego, no soy Marty Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video